¡Oh, sáñame, 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 sáñame! ¡Sáñame, sáñame, sáñame! ¡Oh, Jesús, Jesús, nuestra vida, tu luz! ¡Sáñame, sáñame, sáñame! Y esa gente que se cae y es que no quiere entender Tanto que el amor es un error ¡Oh, heridas oraciones, una manifestación! ¡Debe engañar, no las peguar! ¡Oh, sáñame, 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 sáñame! ¡Oh, Jesús, Jesús, nuestra vida, tu luz! ¡Sáñame, sáñame, sáñame, sáñame! ¡Oh, Jesús! ¡No se pudieras como cañar! ¡Una décora nunca detenernos! Si todas esas ventas pudieras arrancar ¡Hasta las piedras querrían cantar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!